Hola, 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 hola Con la baby vamos pa' la discoteca en una guagua Mucha demora para salir del calentón Ahora disfrutemos y nos sentimos muy cabrón Que lo que, 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 que lo que Tengo presión en mi corazón Tienen una intención Mi mente pensando en sacar una canción Rey todo el día sacando la poesía Lo hago de ría, lo juro por mi amor A alearte y la música Teniendo una ideología tranquilo de la mía Porque lo siento del día Fact, fact policías Tengo quien pensaría que yo lo lograría Rappiando así todo el día Mira, mírame Ahora como visto real Tú sabes que los míos son real Fact, damn Cada día me entiendo ando un poco en on Me dan la mano con el MRO El disensor de corazón Dejen de repetir lo que ven en la televisión Vivan la movilidad de ficción El dinero no siempre de my bro Camillando tengo lo que soy al mando Tú sabes que estamos facturando Por eso no me sorprende Lo que está pasando con coro o sin coro Ey, firme como la teoría que yo odio Ey, vestimos semi ¿Cuál es su esquema? Tenemos el estilo ¿Qué es el esquema? Forlay Manuela Mi segunda escuela Fuck, damn Sing a tu madre Wow, 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 wow Flow firmas Sé que no me aceptas por mi estrato social Pero vos y yo, yo, yo Somos dos, como dos, chamacos Sé que tú sientes lo mismo que yo, como yo Vente preparando pa' que veas que Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que, que En este cuento de haces tengo los compases En escribir esta melodía Que entona cada día salir del barrio para poder progresar Dale un mejor futuro a mamá, sacarla de mi deuda Para que ella ya pueda gozar y se olvide de lo que Hice mal en aquella noche Cuando me metía yo a mi roche Momentos tristes y desilusiones Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Me tiro por bloque, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, hálame de una vez Que lo que, vamos a hacer, que lo que, que lo que Que lo que, una pecoce Me siento en una mente de otro nivel Tú fumas creepy, yo también fumé Pero hace tiempo me fumé una glue Que me dejó con cambio de actitud Que lo que, que lo que, que lo que Y que lo que, que lo que, que lo que Eitan haciendo disco Están chotando toda su compa Y es que yo vengo dulce, esta es tata Y es su frio, derrota, rota Pero es que dar pila, pila Y tengo que dar moca, moca Con las cuatro letras, letra Que chotan la copa, copa No to' se pasa si algún día nos contratan Y que lo que, y que lo que, y que lo que Y que lo que, y que lo que, y que lo que Y que lo, que lo, que lo, que lo ¡Suscríbete!